Música Señores, voy a pedir un Twitter que le he mandado, que es un enlace al Twitter de... Vamos a verlo, vamos a verlo, del senador por la provincia de Santo Domingo, que está planteando básicamente algunos de los puntos de ese código penal dominicano. Ahí tienen ustedes, Antonio Taveras, lo que le está diciendo. Yo no sé si podemos abrir el hilo de Twitter, abriendo cada uno de los... Tiene que abrirlo, ajá, para poder... Vamos a poner... Hay un video que yo les he compartido, que es ese video, que se llama Antonio Taveras. Vamos a escucharlo aparte, en el video, y entonces voy a ir abriendo, me van a ir abriendo el hilo de Twitter, que es acercarnos para poder ver los mensajes. Lo que él pone, que es básicamente una alerta, una alerta a la situación que hay con el código, básicamente. Tienen a Antonio Taveras, ¿verdad? Vamos con él. Lo que ha sucedido en el Senado hoy esta tarde es altamente preocupante. El Senado y esa comisión llamada especial, que estudia supuestamente el código penal, acaba de tomar una decisión vía virtual y eso lo prohíbe los estatutos de este Senado. Segundo, la hoja de ruta que aprobó esta comisión consistía en leer el código, artículo por artículo, tomar las anotaciones para cada uno de los senadores, hacer la propuesta que entendía. Pero además, recibimos más de 20 comisiones que desfilaron por este Senado, por esta comisión, haciendo propuestas importantes para reformular este importante instrumento legal, que es un código penal. Esta tarde escuchamos al Ministerio Público en voz de doña Miriam Germán y luego de escuchar su propuesta, que fueron muchas y fundamentales para garantizar un código penal que le sirva a los 11 millones de dominicanos y dominicanas, garanticen sus derechos fundamentales y, sobre todo, no le dé brecha al crimen ni la corrupción. Y sin embargo, la pusimos de mojiganga. Aprobaron el código penal, tal cual vino de la Cámara de Diputados. Se simuló, no se estudió, no se discutió y eso es grave. En 10 febles, la cosa como es. Dos de los miembros de esa comisión que votaron no están. El senador del CEIBO, que está aquejado por el COVID-19, ha dicho, de hecho lo manifestaba, yo vi que salió la publicación y decía incluso que había estado dando el pésame a la familia de Johnny Ventura y que posteriormente había tenido fiebres y demás y entonces ha dado positivo al COVID-19, cosa de la que esperamos se recupere. El senador por la provincia del CEIBO. Entonces, por esa razón no estuvo en la reunión, pero él vota favorable. Y el senador por Pedernales, que está fuera del país. Entonces, este tipo de situaciones deben firmar. Debe estar firmada el acta. Así que, eso plantea que va a ser menos rápido de lo que se ha pronosticado, de lo que se ha dicho. Entonces, veamos algo. ¿Qué dice Antonio Taveras? Lo que ha pasado con el Código Penal ha sido una gran simulación y falta de respeto a todos los sectores preocupados por este país y los que hicieron propuestas serias que enriquecían el código. Digo, algo también grave es que se violaron procedimientos, procedimientos internos para aprobarlo. Nos vamos con la otra parte. Dice, a continuación, los puntos, los puntos que necesitan ser trabajados. Homologación de conceptos. Hay toda una línea de propuestas. No, lo puede ir mirando. Es uno a uno, el segundo a continuación. Ahí está. Hay toda una línea de propuestas para precisar conceptos de derecho penal y garantizar unidad de texto jurídico. Si esos conceptos no se precisan claramente, habrá problemas en la aplicación. Segundo, escala de penas inoperante. La escala de las penas propuestas no guarda armonización con el Código Procesal Penal y eso podría terminar haciendo inoperantes los mecanismos alternos de resolución de conflictos que prevé la normativa procesal penal. Deficiencias en la escala de multas. La escala de las multas es demasiado exigua y no permite cumplir el efecto disuasorio que se supone debe tener la pena. Deben endurecerse las sanciones y establecer una escala atendiendo al tipo de empresa y a la gravedad de la infracción. Seguimos. Falta de criterios en tipos de robo. No hay diferencia proporcional en cuanto a la pena entre robo agravado y robo simple. Es decir, da lo mismo usted robarse una funda de pan que robarse la panadería entera. Es lo mismo. O la fábrica de harina. Es lo mismo. O da lo mismo. No importa. Robo agravado o robo simple. Precisar sin armas, con armas o demás. Precisar corrupción administrativa. Los delitos de abuso de la autoridad de corrupción administrativa tienen falencias en su estructuración. Sigue. No ha sido consultada la Suprema Corte de Justicia. En visita a la Comisión de Justicia hace apenas dos semanas. Se manifestó que a ese momento no se le consultó sobre el proyecto de código penal. Increíble. No se le consultó ni a la Suprema Corte, jueces, no se le escuchó ni a la Procuraduría General de la República, que se le escuchó ahora en esta comisión. Necesitarían al menos 30 días para enviar sus observaciones. La Suprema y cuál es la prisa que no le pueden permitir que un órgano como la Suprema Corte de Justicia, que sabe de leyes, que tiene que trabajar en la aplicación de las leyes, pueda manifestarse. Se pronuncian las iglesias y se le escuchan y no escuchan a la Suprema Corte de Justicia. Es una cosa increíble cuando estamos hablando del código penal de la República Dominicana. Hay tipos penales que se incluyen en apartados que no le corresponden. Los tipos penales del feminicidio y del sicariato deben revisarse para hacerlo más precisos y más efectivos. Deben excluirse ciertos delitos del régimen de semilibertad. Cumplir penas solo ciertos días de la semana, específicamente aquellos delitos sexuales. Si usted puede tener un delito sexual, usted podría beneficiarse de un régimen de semilibertad. Y cuando tienen como víctima niños, niñas, adolescentes, que se considera grave. Cuando alguien ha abusado de un niño a un niño, no se le da este tipo, digamos que de beneficio penitenciario. Otra persona dice con vulnerabilidad. No hubo la más mínima discusión sobre la creación de una jurisdicción penal militar en este país. ¿Qué pasaría a buscar los hechos penales cometidos por militares, salvo algunas exclusiones? El código penal crea una jurisdicción militar incompatible con el presidente del Tribunal Constitucional. El código penal excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. Es decir, si un partido decide convertirse en lavadora del dinero sucio, no puede ser sujeto de un proceso penal como organización. De eso estamos hablando. Están muchas cosas al mismo tiempo la que estamos planteando en lo que está planteando el senador por la provincia de Santo Domingo y lo que están planteando muchas organizaciones diciendo, señores, tengan cuidado con lo que está ocurriendo aquí. He invitado a una abogada para conversar. Patricia Santana está con nosotros a través de la conexión digital. Quiero asegurarme de que está ahí conmigo. Muy buenos días. Buenos días, David. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Me gustaría, Patricia, no me darás, solo me escucharás, pero resúmelo a la gente, a la gente sencilla, ¿qué está en juego aquí? Bueno, la verdad es que son muchas cosas las que están en juego. Es una pena que quiera darse la impresión de que solamente son dos aspectos del Código Penal que está en discusión, sin advertir todo lo demás que hemos podido ver haciendo un análisis integral del texto. No solamente estamos hablando de que se legitimaría la discriminación y la comisión de actos crueles, inhumanos y degradantes, en perjuicio no solamente de una comunidad que representa una minoría, sino también a una serie de grupos vulnerables. También estamos hablando de que, por ejemplo, cuando se, bien explicabas, me parece que el senador Antonio Taveras Guzmán ha hecho una buena síntesis de todo lo que sucede. Por ejemplo, cuando se habla de delitos sexuales, de agresiones sexuales como el acoso, abuso, hostigamiento y todo eso, no se prevé a la hora de establecer un régimen de semilibertad para beneficiar a una persona agresora sexual y sobre todo agresora sexual de grupos vulnerables o grupos vulnerabilizados como son los niños, niñas, adolescentes, como son, por ejemplo, las personas con discapacidad o las mujeres. No se prevén excepciones para la posibilidad de favorecerse de esa medida de semilibertad, es decir, una persona que sea perseguida penalmente por un acoso sexual que conlleva una pena máxima de tres años, se beneficiaría de esa semilibertad que establece como límite cuatro años en la pena privativa de libertad. Y entonces ese es un ejemplo de las incoherencias con relación a la escala de la pena, con relación al código procesal penal que establece mecanismos de resolución alternativa de conflictos para, con el objetivo de que no todo llegue a, para ponerlo como en términos que la gente pueda entenderlo, que no todo el proceso tiene por qué llevar un cumplimiento de una prisión, sin embargo tienen que limitarse cuáles sí y cuáles no. Y estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos se ven limitados en la medida en que se crea un código que crea todo un catálogo de penas a partir de cuatro años cuando los límites para la resolución alternativa de conflictos que prevé el código procesal penal establecen un límite de una pena inferior. Y eso es solo uno de los ejemplos. Otra de las inconstitucionalidades obvias del código penal de este proyecto que se está discutiendo es lo relativo a la jurisdicción penal militar. Y la Constitución Dominicana lo establece de manera expresa. Dice que la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer infracciones militares relativas al régimen disciplinario. Y el Tribunal Constitucional de hecho así lo dijo y lo expresó claramente en la sentencia, en una sentencia del 2019, que es la sentencia 350-19, donde dice que solamente pueden conocer infracciones relativas al régimen disciplinario y adopción de medidas y sanciones relativas al régimen disciplinario militar. No así cuando se trate de infracciones de naturaleza penal porque eso es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y de hecho es inexistente en la propia Constitución de la República. Por tanto, estamos hablando de ahí otro claro ejemplo de lo que es la inconstitucionalidad o una de las inconstitucionalidades. También un poco, varias incoherencias porque en este código penal se establece, se crea un tipo penal como atentado imprudente contra la vida por accidentes de tránsito, cuando ya esto está tipificado en la ley de movilidad. No tiene sentido tipificarlo y agravarlo en este código penal cuando estamos hablando de accidentes de tránsito. Otros de los ejemplos que podemos observar es cuando se trata de ocultación o encubrimiento de infractores. El proyecto del código penal pretende que solo se persiga por acción pública a instancia privada la ocultación o encubrimiento de infracciones, lo que quiere decir de infractores, lo que quiere decir que solamente se apoderaría al Ministerio Público de ese delito de encubrir a un infractor. Y veamos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que cometa un magnicidio, que cometa un feminicidio o en caso de terrorismo o un narcotraficante. El hecho de que yo lo encubra para que a mí me puedan perseguir penalmente tiene que ser que alguien por instancia privada movilice la acción pública por ante el Ministerio Público cuando esto debería ser de acción pública. Y una serie de infracciones y de delitos. La violencia, por ejemplo, se tipifica la violencia de género, pero no se tipifica de manera específica la violencia contra la mujer, ni se especifica lo que es violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia política, que como bien también se advierte, en el caso de los partidos políticos salen muy beneficiados del contenido de ese código. Entonces, si vamos a hablar de un código moderno, de un código de avanzada, tenemos que verlo de manera integral. Y mire, Edith, esto es, yo te estoy hablando de tipo penal, pero también en la lectura y en la redacción, conceptualmente hay muchísimos errores. Y, por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, se usa un lenguaje peyorativo para las personas con discapacidad. Ah, no me digas. Claro, eso es grave. Y tampoco se usa adecuadamente el lenguaje inclusivo en tema de género. Una persona con discapacidad puede verse perfectamente perjudicada por esa legitimación que se hace de la discriminación en caso de requisitos institucionales. Y eso es grave, eso es grave. Una persona por su religión puede ser discriminada, porque ese texto que dice claramente que no constituye discriminación, el hecho de que el prestador de un servicio contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, que no ha sido regulada en este país la objeción de conciencia, ética, moral y por requisitos institucionales, cualquier forma de discriminación puede darse y legitimarse en ese párrafo lo que anula o le quite eficacia al delito de discriminación que previamente está ahí dispuesto. Y lo más grave aún, a mí me parece que legitimar tratos crueles e inhumanos y degradantes, legitimarlo en el derecho a la libertad de expresión y en cualquier otro derecho o prerogativa, porque eso es lo que dice el texto. Yo puedo cometer tratos crueles e inhumanos y esto va a estar legitimado en el hecho de que si esto no subvierte mi libre derecho de expresión o de culto o de cualquier otro derecho como dice el texto. Imagínate un ejemplo para encerrar todo esto, la jurisdicción militar penal con ese texto. Imaginémonos que una jurisdicción penal vaya a conocer sobre tratos crueles e inhumanos y degradantes cometidos por sus agentes, tomando en consideración todo lo que hemos dicho anteriormente. También me parece gravísimo lo que está sucediendo con el código penal y que después de 200 años no nos tomemos la delicadeza de analizar esto en coherencia con las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, con la Constitución misma, con los compromisos internacionales de derechos humanos y que los legisladores no adviertan que son sus obligaciones las que están aquí en tela de juicio respecto a la forma en la que regulan el derecho, el lius puniente del Estado, o sea, la potestad del Estado de sancionar en estos casos. Patricia, el tema de los partidos políticos. La responsabilidad de los partidos políticos que está excluida, ¿qué impacto tiene eso en nuestro país? Vivimos experiencias, por ejemplo, Odebrecht. Si mañana se descubre que Odebrecht dio tanto a tales partidos políticos, ¿no tendría consecuencia eso? Bueno, evidentemente que no, y no solamente es algo de lo que adolece el código penal, sino que la misma normativa que regula la ley de partidos no tiene un régimen de consecuencias y eso ha sido una de las debilidades de por sí del régimen de partidos políticos, que no haya un régimen de consecuencias para las violaciones que se pueden dar en todos los sentidos cuando los partidos no incumplen con las obligaciones que están ahí previstas. Bueno, estamos hablando de que durante mucho tiempo el tema de debate fueron las tres causales, pero es que esto es un juego doble, o sea, ok, dice, se va el código sin las tres causales, la gente se concentra en las tres causales, mientras tanto de contrabando, te permito los tribunales militares, te permito que los partidos políticos tengan impunidad, te permito que violadores de niños terminen teniendo un régimen semiabierto que podrían acceder a él, hago todas estas cosas, la verdad, algunos aquí en el chat le están llamando un palo acechado, ¿lo consideras como eso? Mira, el código penal, la razón por la que se ha centrado en el tema de las tres causales, la discusión y el tema ahora de la discriminación ha sido porque estos movimientos han salido a dar la cara con relación a esos temas puntuales, pero en efecto se han, es sorprendente la manera en la que se han incluido un articulado que puede afectar incluso la forma en la que se va a manejar la justicia misma en general, porque el hecho, por ejemplo, que una Suprema Corte de Justicia en asuntos de su competencia no haya dado una opinión, o sea, el órgano llamado administrar la justicia con ese código penal no ha emitido su opinión con relación a ese contenido, a mí me parece totalmente gravísimo, y un ministerio público que fue apenas ayer al Congreso a presentar sus observaciones que son evidentemente preocupantes, porque la idea es que todo el sistema jurídico haya una forma sistemática y coherente en su aplicación, en su implementación y en la administración de la justicia, y que esto no pueda ser advertido porque se ha redactado de un código penal que anula o le resta eficacia a otras disposiciones del ordenamiento jurídico y viola la propia constitución es sumamente preocupante. Bueno, decir que al parecer todavía tenemos chance, esto es un debate que se prolonga, si llegara a pasar en el Senado de la República, todavía entiendo que los legisladores tienen la posibilidad de hacer sus observaciones a la pieza, ¿cierto? Claro, en las discusiones, porque evidentemente que estamos hablando del informe de la Comisión Especial que se creó a esos fines, claro, se crea, y eso también es bueno decirlo, se creó una Comisión Especial existiendo ya una Comisión de Justicia, que es una de las cosas que nos llama a cuestionar cuál es la necesidad de ir tan a prisa, cuando esto hay que verlo bien, para que salga un código que realmente represente la actualidad del sistema penal dominicano y del sistema penitenciario, porque esa es otra cosa, o sea, el régimen de las penas, las escalas de las penas no parecen ser coherentes con la posibilidad o la capacidad del sistema penitenciario dominicano. Entonces, los senadores tendrían que aprobar en dos lecturas, en dos discusiones, el código para que en caso de que lo aprueben, cómo está el pase al poder ejecutivo, que tendrá la oportunidad, y creo que si realmente tenemos la intención de que haya un código moderno, si el presidente de la República recibe ese código en esas condiciones, va a tener que verse en la necesidad de observarlo, porque sería, la verdad, que muy cuesta arriba nosotros tener que lidiar con un código ineficiente. Bueno, pues, Patricia Santana, abogada, muchísimas gracias. Regresamos a conversar contigo un día de estos, porque esto es una discusión que se va a extender. La orden, sí, que conste como advertencia. Es necesario que la gente se involucre, que entienda y que sepa que esto tiene que ver con la vida de todos nosotros. Vamos a ir a la pausa, ahorísimo. Agradezco a Patricia Santana estar a esta hora de la mañana, abogada, y regresamos de una vez, todavía nos queda más del contenido de La Cosa Como Es.